ah el amor qué cosa tan bella qué cosa tan hermosa qué cosa tan qué sucede no puedo entender lo que dice mi esposo o también conocía como danaga esta nos cuenta la vida de este par de esposos kauru la esposa es una chica enorme buena para fumar y beber en exceso el sueño de todo hombre no es esto para mí que no me gusta el olor del cigarrillo alcohol y hija jime el buen esposo el cual es un otaku pero otaku otaku de cliché ya saben no tiene amigos o bueno los tiene pero todos son de internet y hoy de trabajar a más no poder por lo que gana dinero de forma independiente con un blog y además es el tipo de man que saca cada referencia de anime jamás no poder que no te voy a negar más de una de esas las entendí adiós mío tengo mucho en común con este personaje la historia nos cuenta el día a día esta singular pareja que pese a tener poco y nada en común terminaron enamorándose y casándose al poco tiempo con la mejor frase que espero algún día poder usarla en mi boda y una hermosa reflexión de la vida y ya no es la trama más elaborada del mundo un par de esposos disparejos que viven el día a día viendo cómo se soportan y viendo cómo solucionan sus pequeños problemas de la vida aunque se terminara el vídeo aquí duraría prácticamente nada así que deja ver como abarco este tema hay tres razones por lo cual este anime me interesó la primera la acusar a ello estábamos un poco aburridos por lo que buscábamos algo que ver segundo los capítulos duran poco menos de tres minutos entre el ending y el capítulo en sí por lo que es bastante digerible para cualquiera y tercero creo que esta serie tiene un mensaje bastante lindo sobre las relaciones y el amor en general bueno me explico kauro y hajime son dos polos completamente opuestos por lo que es muy difícil que los veríamos juntos en realidad y si es algo que ya hemos visto en otros animes pero creo que esta serie lo trata de forma un poco más realista no todas las parejas se conocen con un encuentro romántico tipo de película de hecho este par sólo eran compañeros de trabajo pero que eventualmente empezaron a sentir un gusto el uno por el otro por su personalidad salieron un par de veces hasta que eventualmente se casaron me parece bastante curioso ya que la serie tampoco recalca mucho este momento sus vidas ya saben el día que se conocieron el día que se enamoraron ya que se concentra más en el día a día de la pareja y realmente siento de que ese es el mayor atractivo que tiene la serie ya que te transmite esa idea de que el matrimonio no es el fin sino un paso más ya que siempre es importante enamorar a tu pareja día a día lo cual siento que está muy bien expresado en esta serie de hecho otro de los mayores aciertos que tiene la serie es la personalidad de la pareja ya que individualmente cada uno actúa como esperas que estuve me explico hajime a pesar de ser tan animado y alocado sigue sin gustarle mucho la sociedad por ser parte de un sistema y eso o más bien se le da mal socializar es más se da a entender que la mayor parte de su vida hasta que conoció a kauru él estuvo solo por lo que es bastante creíble que haya sido ella la que se le haya declarado a él y no al revés ya que pese a que hubiera sido un punto muy importante para el desarrollo del personaje que él se haya declarado se hubiera sentido un poco forzado en mi opinión y además realmente me gusta mucho más este resultado ya que es mucho más creíble muchas veces creemos que por el poder del amor llegaríamos a hacer cosas que antes no podríamos hacer o nos parecían imposibles pero la realidad es que seguimos siendo nosotros mismos y más bien la evolución podría llegar mucho después del matrimonio como pasa con kauru que de hecho muestra su preocupación al sentir que no ha madurado lo suficiente cuando va a tener un bebé siendo confortada está por su padre al decirle que su madre no aprendió a cocinar hasta el momento que supo que ella estaba embarazada aunque tranquilo no es que tampoco la serie te queda una lección de vida a cada momento también tiene una buena dosis de comedia la mayoría siendo patronizada por este par si el marido y su hermano si no me equivoqué dije hermano el marido divirtiéndose con sus payasadas y sus referencias a otras series en cada capítulo y su hermano teniendo este tipo de momentos japón tiene algo con los trapitos bueno buena suerte soldado y tampoco podemos olvidar a los amigos de la pareja o bueno mejor dicho los amigos de kauru y sus esposos que igual nos transmitirán alguna reflexión de pareja o incluso nos contarán cómo se conocieron dicho esto solamente falta contestar una pregunta vale la pena ver esta serie en mi opinión tiene mi sello de aprobación garantizado ya que aparte de pasar un rato agradable y haciendo riéndome con las estupideces o viendo la ternura de la pareja la serie incluso tiene algo que pocas veces veo que es que algunos capítulos la animación cambia a poder recalcar este momento en específico que es importante para los personajes y además la serie siento que da un pequeño empujón a no tener miedo si la persona que te gusta es muy diferente a ti o tiene gustos muy distintos más bien podríamos decir que podrías aprender mucho de ella o de él al ser este caso y sobre todo si hay amor de por medio todo estará bien esto siendo bonitamente reflejado en una de las escenas favoritas de la serie en donde la esposa algo curiosa vio su compatibilidad según el horóscopo la sangre o su test de personalidad y resultó ser horriblemente malo ya que no eran compatibles para nada con su esposo siendo algo meramente tribal ya que llegaron a la conclusión de que cuando eres feliz a veces no puedes sentir que realmente está feliz ya que lo eres todo el tiempo de hecho el mismo esposo lo aclara diciendo que el día que llegaron a hacer eso no hablo de eso sino de esto el día que se besaron por primera vez para la sorpresa de ella y nosotros el marido ya sabía de que ellos eran incompatibles sin embargo dejó de pensar completamente en ello el día que se besaron ya que entendió de que ellos serían felices y que los test y esas cosas solamente eran algo trivial en su relación regalándonos que esta bonita escena o incluso la más fuerte en mi opinión y que es un miedo muy común que todos tenemos la soledad de hecho si no les importa tanto la serie al menos me gustaría que vieran el capítulo 11 de la primera temporada ya que este capítulo es una reflexión y a la vez un reflejo de los miedos de muchas personas el miedo a morir solos sentir que todos los días son iguales y que el tiempo solo avanza llegando finalmente a una conclusión que si bien parece obvia muchas veces necesitamos que nos la digan la gente no puede sobrevivir sola con un ending bastante tierno de kaoru durmiendo al lado de su esposo la persona que ama e ilumina su vida y sin nada más que decir aparte de que creo que expandiré mis oraciones románticos que me sigan en twitter y que se suscriban a este canal si quieren ver más contenido yo soy kucero y nos vemos en una próxima ocasión adiós